muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red vamos con la información del día jueves jueves 13 de octubre jueves de europa mil gracias por el apoyo a esta hora no hemos llegado a los 500 me gusta pero vamos por 460 y pico muy buena aceptación ayer con eso por eso hoy les vamos a dar muy buena información nuevamente vamos a hablar un poquito de lo que hicimos ayer el miércoles y de la champions general ayer por aquí le indicamos el atlético madrid pensábamos que ambos podían anotar en ese partido ninguno lo anotó le pusieron el partido hoy al atlético madrid en bandera de plata y no pudo aquí de aquí para adelante el atlético de madrid que se olvide de la champions league el napoli le indicamos el napoli a ganar y la alta en el primer tiempo en un gol del napoli el napoli hizo dos goles en el primer tiempo y ganó el napoli al final se pegaron los dos logros el bayern munich y el aporto le indicamos el aporto debería imponerse ya que el bayern munich tiene varias bajas importantes sin embargo nos fuimos con la doble oportunidad porque pagaba muy bien esta cuota y se pegó el sporting y el marsella ahí nos caímos indicamos el sporting gana alguna de las dos mitades si no hubiera habido esas dos tarjetas rojas en el partido yo creo que el sporting anota en alguna de las dos mitades y pudiera haber ganado el segundo tiempo inclusive nosotros ayer vimos inclusive que hubo una apuesta importante alta a una tarjeta roja en ese partido en las vegas sin embargo no le paramos mucho porque estos son dos equipos que se cuidan mucho estos equipos no son tan contundentes y tan salvajes a la hora de jugar por eso no nos parecía lógica esa tarjeta roja pero se ve que estaba cuadrada no solamente por la jugada que detectamos ayer sino por cómo se desempeñó el partido hoy en el minuto 16 uno de los jugadores del sporting comete un fao y después dos minutos más tarde en el 18 se va recontundentemente sabiendo que ya estaba amonetado y es expulsado del partido un jugador cuando recibe una tarjeta amarilla se cuida mucho de no cometer una segunda falta grave este no esté más bien como que fue a provocarla para ser expulsado y no sólo eso sino que después en el minuto en el segundo tiempo como en el minuto 60 uno de los jugadores le sacan una tarjeta amarilla y unos minutos después creo que un minuto después protesta y le sacan una segunda tarjeta amarilla para ser expulsado también del partido este equipo quedó sin dos jugadores en la cancha imposible que pudiera haber anotado se nos cayó ese logro y el quinto logro que indicaba por aquí era el Tottenham que ya se lo dije el Tottenham va a encontrar el de Trans Frankfurt el de Trans Frankfurt no tiene equipo para ganarle al Tottenham y se impuso el Tottenham fácilmente y al final concedió una ventaja que hizo que le hicieran un dos goles y se le acercaran pero inclusive ganó de 5-3 no voy a decir que fue un buen día no voy a decir que fue un buen día porque se nos cayeron dos logros y creo que esos dos logros no se nos debieron haber caído creo que en el fútbol hoy no fue mal quería también comentarle a raíz de los otros resultados un Barcelona hoy empatando para que ustedes vean como un equipo señores por muy buenos jugadores que tenga si no está engranado completo como equipo porque el equipo no es simplemente vestir una camisa y listo los jugadores tienen que sentirse cómodos en el equipo tienen que tener sentido de pertenencia de la camiseta tienen que dolerles la afición tienen que sentirse colectivamente bien entre todos los jugadores cuestión que por mucho que ustedes ven un PSG que tiene mucho mejor plantilla que de repente un Real Madrid no puede ganarle a nadie y un Real Madrid con una plantilla mucho más humilde que la del PSG le gana a todo el mundo eso es una diferencia grande entre tener un equipo bien estructurado y tener figuras son dos cosas distintas eso le está pasando ahorita al PSG y le está pasando ahora al Barcelona con este empate que creo que queda en la cuerda floja cuidado si no eliminado ya de la Champions hoy un Barcelona que debió ganar tiene ya figuras importantes en su plantilla pero aparentemente no siente en la camiseta ahora salta por ahí Mbappé hablando que ahora no se siente como en el PSG después que estuvo ahí que aparentemente fue una mala decisión que tomó al quedarse pero ya es tarde ya está en el PSG ya él debería terminar de rendir frutos ahí a veces las malas decisiones se pagan él tendrá que pagar su mala decisión que tomó este año estuviera ahorita en el Real Madrid cómodo y tranquilo y eso hubiera generado una tranquilidad adicional al PSG yo creo que también el PSG se equivocó al tratar de mantenerlo ahí por muy buen jugador que sea por ser una estrella por ser tan joven y prometer muchos años de buen fútbol yo creo que el PSG debió haber soltado a Mbappé bueno señores vamos ahora con por aquí le indicamos ayer los dos juegos de la MLB y le indicamos una jugada mixta entre NBA y NHL vamos a ligar eso para ganar hoy en los regalos que dimos ayer como les prometimos por aquí le extraemos un parlay de cuatro logros íbamos a hacerlo de cinco pero al final nos quedamos con cuatro para ir un poco más seguro del Europa League un parlay que paga 6.20 a una ojo oído 6.20 a una tomen nota vamos a jugar el Dinamon Kiet el Dinamon Kiet Handicam más gol y medio eso quiere decir para los que me están empezando a seguir y no dominan muy bien estos términos que el Dinamon Kiet perdiendo por un gol igualito ganamos tiene que perder por lo menos por dos goles para que nos saquen de este logro ok Dinamon Kiet Handicam más gol y medio lo vamos a acompañar con Estrella Roja doble oportunidad gana o empata el CFR Club el CFR Club doble oportunidad gana o empata y el Punic doble oportunidad gana o empata estos cuatro logros combinado de esta forma paga 6.20 a una Dinamon Kiet Handicam más gol y medio Estrella Roja doble oportunidad el CFR Club doble oportunidad y el Punic doble oportunidad 6.20 a uno vamos con todo con ese parlay tengo tres empates para hoy que me gustan y se los vamos a dar a los miembros del canal ojo a los que son miembros del canal se los vamos a regalar y a todos los que ganaron ayer pegando su marcador exacto todos los que pegaron al marcador exacto les vamos a regalar ahorita un poco más tarde después de que montemos este video los tres empates estén muy pendientes ojo vamos a cuidar y a ser celosos de esos tres empates no lo publiquen mucho jueguenlo yo recomiendo directas vámonos con directas fuertes en cada uno de esos tres empates pegando uno tapamos el día pegando dos nos vamos con ganancia y pegando tres barremos la serie si quieren adicionalmente a eso los tres lo pueden combinar en un tic que aparten y le ponen una moneda a ver si de repente barremos completamente la palestra ok pero vamos en directa para ir jugando inteligentemente como siempre se los digo por aquí tic to en tic to pendiente uno de estos tres empates los voy a regalar por tic to esta noche síganme en tic to en tic to la estamos rompiendo hace cinco días atrás más o menos les comenté que estábamos en 522 seguidores ya en tic to hoy amanecimos en 600 seguidores ya por tic to mil gracias a la gente que nos está siguiendo por tic to y nos están apoyando mucho por esa vía también por ahí vamos a regalar esta noche un empate muy pendiente allá vamos mañana con la nfl mañana hay un partido de nfl pre los partidos que se van a elaborar el domingo siempre los jueves dan un partido en la nfl en el de mañana se enfrentan washington y chicago esto es un partido donde ustedes pudieran tirar una moneda al aire y donde caiga cara o sello son dos equipos muy parejos aquí puede pasar cualquier cosa aquí puede ganar washington puede ganar chicago puede ganar cualquiera de los dos aunque las bancas dicen y se inclina un poco hacia chicago nosotros aquí en el análisis que hicimos nos da este partido con un puntaje de un 39 a 40 puntos debería darse en este partido de 39 a 40 puntos por ahí debe estar las bancas este partido lo sacan en 37 entonces nos vamos a ir con la alta del partido en 37 puntos alta el partido de washington chicago en la nfl mañana en la nhl una nhl donde la estamos rompiendo por cierto ayer le dimos a los que se ganaron el plan de capulina una dupleta adicional porque ya en la mañana habíamos pegado la jugada fija y en la noche y en la noche le dimos una jugada especial donde le indicamos yankees a ganar y le indicamos doyen perdón yankee a ganar y las vegas de la nhl a ganar y se pegó también hoy estamos ligando también en el plan de capulina pasamos también una dupleta para la noche y la estamos ligando con todo pero para mañana en la nhl por aquí vamos a abrir de regalo una jugada bomba son dos equipos bomba que a nadie les gustan ni siquiera las bancas nosotros si nos gusta mucho y lo vamos a indicar por aquí como fijo primero arizona mañana arizona se enfrenta a pitbull pitbull está pagando menos 300 nosotros nos vamos con el handicap de arizona más gol y medio arizona perdiendo por un gol igualito ganamos ok handicap más gol y medio de arizona y lo vamos a combinar con los rangers nueva york rangers a ganar mañana rangers también sale de hembra y nos quedamos con rangers a ganar mañana los amantes de los animalitos muy pendientes muy pendientes todos los que están jugando en la banca que yo recomendé y tengan saldo a favor o todos los que se suscriban y quieran jugar en esa banca desde su casa desde su oficina vía online por whatsapp y tengan saldo el día viernes vamos a hacer un sorteo entre todos y el ganador le vamos a dar la opción de que coja tres animalitos si esos tres animalitos salen en el día ustedes se van a ganar 50 dólares ok muy pendiente que ese sorteo lo vamos a hacer el día viernes entre todos los que tengan saldo activo el viernes ok así que actívate si tú viste jugando ahí y no tienes saldo activo actívate y si quieres empezar a jugar con ellos escríbeme al whatsapp y yo te paso el número de ellos para que empieces a jugar con ellos directamente desde tu casa desde tu oficina de una forma segura y sin salir a la calle ok para mañana los amantes los animalitos nos vamos con el 13 el el mono el 13 el mono para república dominicana colombia venezuela perú y brasil vamos a reventar mañana el 13 en la banquita de animalitos mil bendiciones gracias por el apoyo hoy casi 500 nuevamente ahora se mantenga esto porque para viernes sábado y domingo tengo información de lujo los empates de hoy los indique a los ganadores pero para mañana tengo dos empates que si lo voy a dar público por aquí si seguimos con esta tendencia de por lo menos 480 me gusta ok mil bendiciones a seguir jugando inteligentemente gracias por el apoyo chao